Música Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general Bienvenidos a este tercer vídeo del bloque Pre-E3 En el cual vamos a hablar de Electronic Arts, Ubisoft y Bezebda Hoy no me acordaba de Bezebda Y bueno, vamos a empezar hablando con Ubisoft Igual empiezan a mezclar unos con otros, pero bueno Vamos a hablar tanto de Ubisoft, de Electronic Arts y Bezebda Y vamos a empezar con uno de los que yo creo que van a... Va a ser un gran protagonista de este E3 Watch Dogs 2 Ya se han podido ver alguna que otra imagen promocional Algún regalito, algún gif Gif, que no gif A un regalito, alguna que otra persona En plan, unas gafas, una funda de gafas Se ha visto una funda de gafas que pone Watch Dogs 2 Con lo cual es posible Es previsible Que el diseño de aquel protagonista Unas gafas muy grandes Unas gafas muy grandes Unas gafas muy grandes Acabo de decir grandes Unas gafas muy grandes Unas gafas muy grandes Estilo gafas bastante, estilo hipster Va a ser de ser el protagonista de Watch Dogs 2 Y la verdad Yo no tengo ganas de que se sea Porque no me gusta para nada Ese diseño artístico de personaje Pero ya os digo Este es el año de Watch Dogs El año que viene es el año de Assassin's Creed Y se irán turnando uno y otro sucesivamente Seguramente Obviamente Porque este año no hay Assassin's Creed O por lo menos nos han dicho que no va a haber Assassin's Creed A no ser que sea el gran anuncio Del final de conferencia De Ubisoft Bueno Eso es Watch Dogs No sabemos por donde va a ir Los tiros No sabemos que va a pasar con Watch Dogs Y vamos a ver ahora The Division Yo espero The Division Que empiecen a anunciar Las expansiones Y que ya podamos visitar Brooklyn Los escenarios de ¿Se podría decir? De cuando empezamos el juego Que enseguida nos tenemos que ir en el helicóptero y tal Yo quiero visitar esa zona Y yo creo que no se visitó Porque era demasiado evidente Que era La zona de De la mítica demo aquella Tan orgásmica Y la gente de Ubisoft No quería que la viéramos Tan Diferente Yo espero que anuncien las expansiones Sobre todo esta de Brooklyn Y me parece que luego habrá otra Se ha anunciado también Otra de Central Basado Centrado más en Central Park O el jadeo de Central Park Tengo muchas ganas de ver estas expansiones Y a ver Y precios y tal Y que digan un poquito más Por donde va a ir The Division Luego Ghost Recon Wildlands Ya hemos visto hace nada Hace unos Tres o cuatro días Un nuevo trailer de Wildlands En el cual se dice Se titula Somos fantasmas Somos Ghost Y la verdad Ha cambiado gráficamente Un poco Yo lo veo Un juego más vitaminado Que Que todo un clan Sigue de Division Las animaciones Están guapas Se sigue podiendo ir Coche Bui Avioneta Moto Yo lo veo igual Y por lo poco que he podido ver Lo veo una especie de Mezclo Lo lanzo Una mezcla muy rara Entre lo que viene siendo Un The Division Y un Hitman Si nos lo tomamos Por el modo sigilo Con lo cual No se por donde Vayan los tíos No se si va a ser Totalmente online O si va a ser Por lobbies Como es The Division En el cual Santo vamos a Hablar con gente En el cual Estemos en pueblos Si estamos en un pueblo Es cuando vamos a ver a gente Si salimos del pueblo Ya no hay gente No se como va a ser eso O si va a ser un MMO Al uso No lo se Eso ya no lo se Hay muchas ganas De ver por donde va Wildlands Y a ver si No lo han intentado Colar otra vez Yo por lo visto En el trailer De hace unos días Yo creo que no Se ve Bastante parecido Casi igual A lo que vimos Así que Ganas de ver este Ghost Recon Wildlands Otro juego Del cual le tengo Muchas ganas Porque encima Se veía De lujo Y dijeron Que tenía Un modo Un jugador Del cual Hablarían de él Más adelante Yo supongo Que el más adelante Será ahora En el E3 Es For Honor Ya sabéis Un juego este En el cual Unimos en un mismo Campo de batalla Pues Samuráis Vikingos Guerreros medievales Y todos a darse de hostias Con ejércitos Muy guapo Se ve todo de puta madre Unos gráficos Del carajo Y el tío Que lo presentaba Era la puta bomba Parecía un auténtico Puto Vikingo Iba con un puto bastón Y decía Joder Parece el tío La vara Bueno no el tío La vara No el tío El garrote Joder Era la leche Ese tío Lo presentaba Brutísimo Una barba Señor el cabrón Era la bomba Ese tío Tengo muchas ganas De saber Por dónde va a ir La historia Qué historia va a tener Cómo pueden mezclar Samuráis Vikingos Medievales Ahí O sea Qué historia hay Para que se empiecen A zurrar la balana Unos a otros No sé Y a ver For home Bueno for home Y espero Espero ojalá Un Beyond Gooth Beyond Gooth and Evil 2 Tengo muchas ganas De ver qué pasa Con Jade Tengo muchas ganas De saber qué pasa Con Jade Y cómo se llama El otro Cerdo Cerdy Tengo muchas ganas De saber qué pasa Con Cerdy La verdad Qué ganas Tengo de ello Joder Tengo muchas ganas De verlo Pero es un juego Que tengo La sensación De que va a ser Exclusivo De la nueva Nintendo NX En un caso Similar al De Al de Bayonetta Tengo ese Ese Faltito Y bueno Vamos a hablar Un poquito De Bethesda Bueno Aunque en Ubisoft También tenemos ahí Juego En el cual Tengo muchas ganas De saber Por donde va a ir Fecha Sobre todo Fecha Que es la segunda parte De South Park La vara de la verdad En el cual En vez de ir En plan Guerreros medievales Vamos a ir Con los disfraces De héroes Vamos a poder ser Misterion De Kun El mapache Y ya me veo A Kerman ahí Sumoneando A Cthulhu Oh Que grande Que grande Tengo muchas ganas De ver ese Deboothole Algo así Me parece que era Tengo muchas ganas De ver Este nuevo juego De South Park Tengo muchas ganas Y bueno Ahora Becerda En Prey 2 Se espera Que aparezca Prey 2 Cada acto De presencia Y se está rumoreando Que está detrás De él Los chicos De Arkane Que si no recuerdo Mal Fueron Que hicieron El Dishonored Así que Podemos esperar Un juego Seudo Sandbox Quizá Siguiendo La estela Del 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 vídeo De presentación Aquel De Prey 2 O quizá Volviendo a los Orígenes De Prey No se sabe No se sabe Nada De Prey 2 Simplemente Que quizás Aparece Dishonored 2 Obviamente Habrá Gameplay Gameplay Nuevo Ay Perdón Me lo he visto Ya Habrá Nuevo gameplay De Dishonored Joder De Dishonored 2 Y Espero ver A ver como se ve Si ha pegado Bajón O no Porque Lo que se veía No sé yo Si era Gameplay O GFI No lo sé Pero bueno Ya veremos Y a ver A ver A ver Tengo ganas de saber En qué queda Este Dishonored 2 Y Una de mis Pequeñas Predicciones Es un nuevo Wolfenstein Porque los chicos Que hicieron Wolfenstein De New Order Y Wolfenstein De Old Blood Machine No han vuelto Aparecer Ni a decir Nada O sea Libres están O por lo menos Lo parece Según he oído Por ahí Según me han comentado Están haciendo La segunda parte De Wolfenstein Lo cual no importaría En nada Quiero volver a jugar Con mi amigo Blaskovitz Quiero volver a matar Nazis Nothing malo Nothing malo Tengo muchas ganas Un Shutter Old Skulls Qué ganas Qué ganas Madre mía También espero Que quizás Anuncien Una expansión Al uso De Doom Aunque quizás Está demasiado Demasiado Reciente El lanzamiento Posible Pero bueno Ya veremos Ahora vamos a hablar Un poquito De Electronic Arts Obviamente Quiero un nuevo Quiero ver Gameplay De Mass Effect De Andromeda A ver Quién es el protagonista Por dónde va Qué Cómo sigue la historia Qué rama Cogen Tengo muchas ganas De saber eso Tengo muchísimas ganas De saber eso De Mass Effect Andromeda Sobre todo Cómo se va a ver Aunque si sigue Un poquito El nivel dejado Por Inquisition Dragon Age Inquisition Para mí Va a ser un Miradísimo juego Luego Mirror's Edge Catalyst Este juego Ya lo ha podido probar Muchísima gente Yo dentro de un rato Lo podré probar De hecho Con lo de Esto De Bound Del Origin Access El EA Access De PC Y con lo cual Puedo jugar Al este Mirror's Edge Catalyst Pero no sé Si lo haré Es un juego Que me llame demasiado He visto gameplay Y tal Y no me termina De llamar demasiado Pero habrá que ver Por dónde va Porque tiene buena pinta Pero La gente Lo más purista Los más fans De De este Mirror's Edge Están dándole caña Así que No lo sé Y bueno Obviamente No el gameplay Exclusivo De Battlefield 1 De la primera guerra mundial Hay ganas de ver Ese gameplay O del modo Campaña O de Multijugador Porque hay que saber Cómo se ve ese juego Quiero verlo Quiero saber Por dónde va a ir la campaña Quiero más de Battlefield 1 Quiero verlo Quiero verlo Y bueno Me puedo dejar Muchísimas cosas Seguramente Sí Bueno Titanfall 2 Obviamente Quiero ver Titanfall 2 Quiero ver la campaña De Titanfall 2 Quiero saber Por dónde va a ir La campaña De Titanfall 2 El cambio gráfico Que va a tener Porque Según han comentado No va a seguir usando El motor Así que yo quiero ver El cambio gráfico De Titanfall 2 Y la campaña Quiero ver la campaña De Titanfall 2 Y obviamente Fecha Luego también hay rumores De un juego Mortal Kombat X2 Y cosas así Pero bueno Esos ya son Otra clase de juegos Que a mí No me suelen interesar demasiado Y tengo que empezar A cortar Porque me estoy quedando Sin batería Así que chicos Aquí seguramente Me habré dejado Bastantes cositas Lo siento Una vez más Pero creo que Lo más gordo Ya está comentado Yo creo que Sí está más comentado No he hablado nada De realidad virtual Ni nada De las HoloLens Ni de VR Ni de la posible Aparición en Microsoft De De las De realidad virtual Porque yo supongo Que aparecía Oculus Por si está anunciando Hay indicios De que va a aparecer Realidad virtual Para Microsoft Y yo creo que será Oculus Porque tienen ese acuerdo Así que chicos Si os ha gustado Dejadle like Favoritos Comentar Siempre comentar Para que no parezca mal Nos vemos en el próximo vídeo Que ya no será Este bloque de D3 No sé lo que será Y yo ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo También dale like Favoritos Y todas estas cosas Que he dicho antes Que ya me repito Como el ajo Así que hasta la próxima Señoras y señores Adiós Paz Hasta luego Adiós Adiós Adiós